El primer libro de las crónicas, capítulo 9. Entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Eutai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los Silonitas, entre ellos Asaías el Mayor y sus hijos. Del clan de los Seraítas regresó Jehuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Ibnias. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Hedaías, Joyarib, Jaquín, Asarías, hijo de Ilsías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob. Asarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adahía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 1760 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Azarricam, hijo de Asabías, un descendiente de Meray. Babacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salúm, Acub, Talmón, Aymán y sus parientes. Salúm fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salúm era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreítas, eran responsables de cuidar la entrada al santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Phineas, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo doscientos doce porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el Vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los cuatro puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de siete días. Los cuatro porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza, porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita e hijo mayor de Salúm, el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén. Eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca, y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeán. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Sis. Sis fue el padre de Saúl. Saúl fue padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribbaal. Meribbaal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Vina. Refahías fue el hijo de Vina. Melaza fue el hijo de Refahías. Acel fue el hijo de Elaza. Acel tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Azaricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Acel. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo. O vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!